Estos son los egresados de la promoción 2018 de sexto grado del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es Roxana, muy buenos días y bienvenida a nuestra promoción 2018. Actos que nos llenan de mucha emoción. Tal cual, muy felices, emocionados, sobre todo al despedir a estos niños, despedir de nivel, porque pasan al nivel secundario y seguirán en nuestras alas, pero ya con otro nivel, otra directora para poder trabajar. Y muy emocionados, como decías vos, porque son niños que desde la cuna están con nosotros. ¿Qué aprendieron? Aprendieron todos los valores que fuimos reforzando, los que trajeron de la casa, los que la escuela está encargada de afianzar y en este momento enriquecerlos en todos los saberes y conocimientos. ¿Qué balance se puede hacer de este año que está terminando? Un balance exitoso, por supuesto, con nuevas metas, con muchas iniciativas y muchas ilusiones para este ciclo lectivo 2019. ¿Qué esperan de estos flamantes egresados? Esperamos lo mejor, le deseamos el mayor de los éxitos y decirles que siempre las puertas están abiertas del nivel primario para venir a conversar, a satisfacer alguna inquietud que tenga y no olvidarse de su escuela primaria. ¿Hasta cuándo escriben para el año que viene? La inscripción está abierta para jardín primaria y secundaria, jardín en Quintana 1557, Placido Martínez 962. La inscripción está abierta durante todo el mes de diciembre, los esperamos para conocer nuestra propuesta educativa. Gracias Marta, felices fiestas. Igualmente Roxana y a todos, felices fiestas y unas merecidas, felices vacaciones.